Yo me salgo a la concaroña Porque adentro me pitan los pies Y después que no podré recaminar Tampoco arrollar como es Yo sentí la trampa Y salí arrollar Me quitan la camisa, me quitan los sombreros Me quitan los zapatos como ya como es Me quitan la camisa, me quitan los sombreros Me quitan los zapatos como ya como es Pero ya ya porrón arrollando como es Me quitan las camisas, sombreros Y botando como es papá Pero ya ya porrón arrollando como es Porrón, 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 porrón Vente bueno como es papá Música 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 Música